Hola gente, bienvenidos. No sabemos nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y como muchos ya sabrán, hoy 20 de julio comienza el San Diego Comic Con. La convención en donde lanzan muchos trailers, tenemos muchas noticias nuevas, tenemos muchas cosas muy, 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 muy interesantes y como saben, aquí nosotros lo cubrimos. Entonces, este video vamos a hablar de cuáles son los paneles más importantes en general, que van a ser este jueves, viernes y sábado y qué podemos esperar de cada uno de estos paneles. Entonces, aquí vamos a cubrir lo que es material audiovisual. Digamos que todas las imágenes que nos muestren, todas las otras cosas que vayan a decir, no vamos a cubrir noticias en estos tres días porque aquí siempre cubrimos es lo que tiene que ver con trailers y materiales audiovisuales, reels de producción, bueno, todo lo que nos muestren en estos tres días vamos a cubrirlo, bueno, pues no todo. Aquí vamos a hablar no de todos, todos, todos los paneles, sino de los paneles que yo considero más importantes o los paneles que más me interesan a mí. Todos estos horarios están adaptados a hora de Colombia. Entonces, hoy jueves 20 de julio vamos a tener tres paneles importantes. Vamos a tener a las, a la una y media comienza el panel de 20th Century Fox, en donde creo que van a estar muy concentrados en lo que es Kingsman 2. Hemos tenido un teaser trailer, hemos tenido varios posters en general, pero creo que hoy vamos a ver el primer trailer completo oficial de Kingsman 2, que es una película que me interesa muchísimo, muchísimo, muchísimo. A las cinco y cuarto de la tarde tenemos un panel de películas de Netflix, en donde creo que el spotlight va a estar en dos películas. Bright, que es la nueva película de David Ayer protagonizada por Will Smith, que solamente hemos tenido también un teaser trailer y Death Note, que está próxima a estrenarse ahorita en agosto. Incluso en la noche allá para las personas que están en San Diego, en la Comic Con, hay una función especial sorpresa esta noche de Netflix, en donde yo estoy casi seguro que va a ser Death Note. Entonces creo que desde hoy incluso o mañana podríamos empezar a ver comentarios de la calidad de esta película que ha generado polémica. Hay fans a los que les gusta, hay fans a los que no les gusta lo que han hecho. Bueno, en general es una película que genera muchas expectativas, pero creo que hoy principalmente ya que hemos visto ya dos trailers de la película, puede que tengamos un trailer final de ella o podamos ver realmente por primera vez a Ryuk, que nos lo han mostrado siempre desde las sombras. La última vez tuvimos una mirada un poquito mejor a la cara, pero también estaba todo súper oscuro, veíamos los ojos brillando y la silueta de él. Entonces creo que hoy por fin vamos a poder ver a Ryuk realmente. A las 7 de la tarde es el último panel importante de hoy, en donde tenemos televisión de Marvel, en donde dos producciones agrupadas. Tenemos a Legión y tenemos a Inhumans. Entonces, Legión acaba de venir de una temporada increíble, 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 este comienzo de año. Entonces no sé si nos vayan a mostrar algo de la segunda temporada, un sneak peek o un reel de producción, o si de pronto ya tengan un trailer de la segunda temporada. Eso sería absolutamente genial, pero creo que vamos a ver muchos anuncios de casting y sobre todo hacer algo para que la gente conozca al casting de la serie, que vean a los actores y que puedan interactuar con ellos de una manera u otra. En Inhumans creo que podemos ver, existe la posibilidad de que veamos un trailer de Inhumans o un material más concreto de Inhumans porque ese primer trailer que vimos hace unas semanas generó también mucha polémica. A muchas personas les parece que está más o menos, muchas personas les parece que está muy mal, pero no a muchas personas les llama mucho la atención ver Inhumans. Entonces creo que ellos tienen que luchar mucho por eso, tienen que luchar mucho para que las personas se interesen en esta serie y vayan a ver la serie porque los primeros dos capítulos van a estar estrenados en salas de cine, en salas IMAX, entonces eso significa que tienen unos presupuestos y tienen unas expectativas económicas que cumplir y digamos que es un poco desafortunado que tengamos a estas dos producciones emparejadas porque Legión fue muy buena, de verdad. Creo que Legión, si no es mi serie favorita de este año, de lo que va de este año, está en mi top 3 definitivamente. Enhumans me genera ciertas inquietudes, entonces las dos se ven un poco perjudicadas. Legión por estar con una producción que no tiene tan buena vista y Enhumans al contrario, por estar con una producción que fue muy bien recibida, que tiene su base de fans ya establecida, entonces no sé, quién sabe. Y así termina hoy jueves 20 de julio. Viernes 21 de julio tenemos otros paneles, tenemos a las 2 y 15 de la tarde el panel de The Walking Dead, que realmente a mí no me gusta The Walking Dead, yo no veo The Walking Dead, no me interesa, pero se los menciono porque sé que muchos de ustedes sí deben ver la serie. No sé exactamente qué podamos esperar de este panel porque igual también vienen de una cosa muy complicada y es que esta semana que pasó, si no estoy malo, la semana pasada, uno de las personas que hace los stunts de la serie murió en un accidente de producción. Entonces ha sido una cosa bien complicada, no sé cómo lo vayan a manejar, obviamente creo que van a tener que hablar de eso, creo que van a hacerle un homenaje a esta persona que murió en medio de la producción y no sé si nos vayan a mostrar más cosas sobre la nueva temporada o si nos vayan a mostrar algún video de producción también. Bueno, quién sabe lo que les digo, a mí no me interesa mucho The Walking Dead, entonces se los menciono para que ustedes estén pendiente de ese panel a las 2 y cuarto de la tarde. A las 5 y 45 de la tarde tenemos otro panel que es el de The Gifted, la nueva serie que es la asociación entre Marvel y Fox, que es la nueva serie que está también como en este mundo de los X-Men, pero que no sabemos exactamente si va a tener alguna relación con Legion o si va a estar totalmente aislada y va a ser también su cosa única, pero esta serie puede ser algo bastante interesante. Vimos un tráiler que muestra cosas muy intrigantes, vamos a tener a Polaris que es la tercera hija de Magneto, vamos a tener a otros mutantes que también ya conocemos, entonces probablemente vamos a ver otro tráiler mañana sobre The Gifted. Y para terminar el día tenemos a las 7 y cuarto de la noche el panel de The Defenders, Defenders la nueva serie también de Netflix y Marvel, que yo estoy casi seguro de que nos van a lanzar el tráiler final de esta serie mañana en este panel, porque la serie también ya se encuentra muy cerca de su lanzamiento y nos han estado mostrando pósters, nos han mostrado motion pósters, nos han mostrado un montón de cosas que han logrado crear una expectativa muy grande por esta serie y es la culminación de la primera fase de lo que tiene que ver con estas cuatro series que nos han presentado en Netflix, comenzando con Daredevil, luego Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist que es la menos mejor recibida y la segunda temporada de Daredevil que nos han llevado a este evento que los va a unir a ellos cuatro y que va a hacer que ellos tengan que luchar contra un gran enemigo, entonces estoy muy intrigado al respecto y así acaba nuestro viernes. El sábado obviamente es el día más importante, es donde están los estudios más importantes, en donde vamos a ver los trailers más importantes y lo que más va a llamar la atención, entonces el sábado es un día bastante, bastante ocupado. Tenemos a la una y media el panel de Warner Bros. con DC, en donde vamos a ver cosas de Justice League, de Aquaman y creo que vamos a tener otro trailer nuevo de Justice League, creo que vamos a tener sobre de pronto un reel de producción de Aquaman, no sé si nos vayan a lanzar de una vez un trailer porque creo que van a querer que la atención esté concentrada en lo que tiene que ver con Justice League y de pronto vamos a ver un trailer en donde La Mujer Maravilla que después de que ha tenido tanto, tanto éxito va a ser como el punto principal de pronto de este trailer, entonces creo que nos van a mostrar más imágenes, Steppenwolf, bueno como todas estas cosas que vamos a ver y además va a ser bien interesante porque puede ser la primera aparición de Joss Whedon como director de la Liga de la Justicia. Sabemos que Zack Snyder tuvo que retirarse, que él se retiró después de que su hija se suicidara y él está en un momento emocional muy 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 complicado y Joss Whedon entró a trabajar en lo que son los reshoots, las retomas de esta producción y la postproducción de la película, entonces es algo que ha llamado mucho la atención, es algo que tienen muy inquieta las personas porque ya no se sabe exactamente qué va a ser esto, si va a tener tanto el tono de Zack Snyder o cuánto va a influenciar el trabajo de postproducción y de edición de Joss Whedon, entonces aquí creo que vamos a saber realmente si aparece Joss Whedon y Zack Snyder o si Zack Snyder se va a separar totalmente de esto porque hemos visto que ha habido una desaparición total de material de la Liga de la Justicia en su cuenta de Twitter, entonces esto nos va a decir mucho, nos va a decir si esta va a seguir siendo una película de Zack Snyder con la colaboración de Joss Whedon o si esto va a pasar a ser algo mucho más del estilo de Joss Whedon que de Zack Snyder, entonces eso va a ser bien interesante, lo que digo de Aquaman creo que vamos a tener muchas imágenes, vamos a tener muchas cosas y creo que va a haber algún material audiovisual, pero no estoy muy seguro de si va a ser un trailer o un reel de producción como tal. También tenemos que aparte de eso, pues Warner es un estudio mucho más grande que DC, pues aparte de DC entonces creo que va a haber cosas sobre Kong, va a haber cosas sobre Blade Runner 2049 que vimos que lanzaron un trailer esta semana y que no lo quisieron lanzar en la Comic Con porque ellos querían que este trailer apareciera antes de Dunkirk, que es la nueva película de Christopher Nolan que está estrenando este fin de semana allá en Estados Unidos, entonces esa fue la razón por la que no lanzaron el trailer de Blade Runner durante la Comic Con y lo que más me tiene interesado, creo que esta es la producción que más interesado me tiene realmente de todo, toda, toda, toda la Comic Con más que cualquiera de DC, más que cualquiera de Marvel, más que cualquier otra producción de todas, la que más me tiene interesado es esta que es Ready Player One. La nueva película dirigida por Steven Spielberg que está basada en un libro que yo terminé de leer la semana pasada que es un libro increíble, es un libro absurdamente genial, es un libro demasiado, demasiado chévere con una historia muy interesante, entonces aquí creo que vamos a tener mucho material visual y espero realmente que nos muestren el primer trailer, si nos muestran el primer trailer de esta película me voy a enloquecer, de verdad, estoy muy, muy, muy interesado por esto. A las 3 y 50, perdón, a las 3 y cuarto de la tarde vamos a tener el panel de Krypton que es la nueva serie de sci-fi en el universo de DC que nos va a mostrar la historia de Krypton precisamente, el planeta de donde viene Superman, de donde viene Kal-El mucho antes de que explotara y bueno, yo supongo que todas las tensiones políticas, las tensiones ambientales, las tensiones en general que conocemos sobre Krypton que llevaron a la destrucción de este planeta. Vamos a tener la historia del abuelo de Kal-El en donde hace un tiempo se filtró el trailer y tuvo reacciones bastante, bastante mixtas y pues fue una cosa que bloquearon todo en donde apareciera ese trailer, entonces por eso fue que yo no lo cubrí aquí en el canal porque pues era una filtración, no era algo oficial y no quería que tuviéramos ningún problema aquí en el canal, pero entonces eso va a ser bien interesante y otra producción que también ha tenido como unas críticas mixtas o que ha tenido como una expectativa mixta va a ser la del panel a las 4 y 30 de la tarde que es Star Trek Discovery. Hace un tiempo también lanzaron un trailer, un Disney trailer que en realidad tampoco generó mucha bulla, no es que muchas personas hubieran estado hablando de eso, han estado hablando incluso más de lo que es la transformación de los villanos aquí, de las cosas estéticas, han estado hablando más de otras cosas que realmente de lo que tiene que ver con la producción, entonces creo que ellos van a querer ahorita como darle un push, un empuje muy, muy, muy importante para que esto, la gente empiece a hablar mucho de Star Trek, que empiece a hablar mucho de la nueva serie de Star Trek. A las 5 de la tarde tenemos el panel de Stranger Things con su segunda temporada en donde creo que vamos a ver por fin un trailer completo porque lo que hemos tenido es como un teaser y esta semana también nos han mostrado unos pósters y nos han mostrado unas cosas, entonces creo que vamos a ver un trailer completo de Stranger Things con su segunda temporada y para cerrar el día a las 7 y 30 de la noche vamos a tener el panel de Marvel que después del D2 y T3, que es la conferencia especial de Disney en donde solamente vemos cosas de Disney, todas, 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 todas las personas estaban hablando de ese trailer que mostraron de Infinity War, de lo increíble que era, de lo increíble que mostraban de ver a esos personajes, de las escenas que mostraban, de todo, o sea, todos los que pudieron estar allá salieron absolutamente enloquecidos con el trailer de Infinity War, entonces creo que aquí probablemente las personas que estén allá van a tener la posibilidad de verlo completo y lo más probable es que a nosotros nos revelen una versión, o sea, existe la posibilidad de que nos revelen la versión completa que han visto esas personas o que nos revelen una versión corta a modo de teaser de lo que va a ser Infinity War, pero por otro lado creo que va a estar muy concentrado en lo que es Thor Ragnarok, que es la película siguiente al lanzamiento este año en el universo cinemático de Marvel, entonces probablemente vamos a ver un nuevo trailer de Thor Ragnarok como para crear más expectativa para que la gente siga hablando de Thor Ragnarok porque las veces que ha salido material de la película todo el mundo ha hablado de él porque es una película que se ve muy, muy, muy chévere, que se ve muy, muy interesante, entonces me parece que eso va a ser bien, bien chévere y pues de resto creo que vamos a ver es mucho material visual, vamos a ver de pronto cosas sobre Ant-Man and the Wasp, vamos a ver, bueno, que mucho concept art, o sea, en realidad no creo que vaya a salir tanto material audiovisual de lo que va a ser la presentación de Marvel, entonces esos son los puntos más importantes de estos tres días que vienen de Comic-Con, el domingo es un día que es mucho menos activo, está más concentrado hacia contenido de niños, entonces quién sabe exactamente qué va a salir de ahí, aunque no creo que salga nada que realmente nos competa, pero digamos que aparte de estos paneles principales, también vamos a ver cosas sobre la tercera temporada de Young Justice, vamos a ver Batman y Harley Quinn, la nueva película animada que, bueno, quién sabe cómo va a ser después de toda la controversia y después de las cosas de muy mal gusto que tuvo The Killing Joke, la versión animada, muchas personas están esperando que esta película sea una especie de basura, entonces vamos a tener críticas sobre eso y vamos a tener también cosas sobre Westworld y bueno, en general vamos a tener muchas otras cosas que también surgen alrededor de la Comic-Con porque también hay muchas casas productoras de televisión y muchos estudios de cine que aprovechan esta bulla y aprovechan que todo el mundo está pendiente de cuáles son los nuevos trailers que van a salir, de cuáles son las nuevas cosas que están saliendo para lanzar sus propios trailers y siempre salen como a los lados por la tangente, entonces esos si son importantes también los vamos a estar revisando acá, entonces estén muy pendientes de estos tres días comenzando hoy que vienen porque vamos a tener unos días muy activos en donde vamos a hablar de muchas cosas, vamos a ver muchas cosas nuevas, vamos a ver muchas cosas familiares, vamos a ver muchas cosas en general. Entonces por el momento creo que no hay nada más que decir, por favor les pido que abajo en los comentarios dejen cuáles son sus expectativas con respecto a esta Comic Con, qué es lo que les emociona más, DC, Marvel, Ready Player One, las series, qué es lo que más esperan ver aquí, qué es lo que menos les interesa, por favor dejen todo eso abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos y síganos en las redes sociales en facebook.com es clase no sabemos nada de 4 y en twitter, en instagram, en arroba, no sabemos nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.